Tu amor encontré Cuando al fin pude ver Que tú eres mi salvación Perdí el temor y corrí a tu voz Diciéndome aquí estoy Mi vida cambió en ti Cuando tú llegaste a mí Mientras respire te voy a adorar Mientras respire te voy a cantar Te amo Te amo Mientras respire te voy a adorar Mientras respire te voy a cantar Te amo Te amo Jamás cambiaré este amor por placer Te sigo sin mirar atrás Me llena saber que un día veré Tu rostro en la eternidad Mi vida cambió en ti Cuando tú llegaste a mí Mientras respire te voy a adorar Mientras respire te voy a cantar Te amo Te amo Mientras respire te voy a adorar Mientras respire te voy a cantar Te amo Yo te amo Más alto que el cielo Más ancho que el mar Más fuerte que todo Tú eres mi verdad Mientras respire te voy a cantar Mientras respire te voy a cantar Te amo, yo te amo Mientras respire te voy a adorar Mientras respire te voy a cantar Te amo, te amo Mientras respire te voy a adorar Mientras respire te voy a cantar Te amo, yo te amo Mientras respire te voy a cantar